... Saludos señoras y señores, muy buenas noches desde el terror de lucha del cruce de Arinaga, municipio de Agüime, donde este canal televisión le va a ofrecer la luchada correspondiente a la cuarta jornada dentro de la 41 Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias en su tercera categoría que va a enfrentar a los conjuntos del Roque Nublo y el Maninidra de Ingenio. Ahí tenemos ya a los luchadores del equipo local saltando a este terrero del cruce de Arinaga que para este derbi comarcal luchístico registra una floja entrada de público. Ahora saltan al terreno los luchadores del Maninidra de Ingenio, dos equipos que están encuadrados en el grupo B de esta Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias en su tercera categoría donde el Roque Nublo ha perdido las tres luchadas anteriores mientras que el Maninidra ha ganado una y perdido otra. En concreto el líder de este grupo es el Santa Rita con seis puntos, segundo unión doctoral también con seis, tercero Maninidra con tres, cuarto los guanches de Arucas con tres y cierra la clasificación de este grupo B el Roque Nublo que de momento no ha estrenado su casillero de victorias. Ahí tenemos a los capitanes de ambos equipos por parte del Roque Nublo Armiche Gil, por parte del Maninidra Alberto González acompañado del colegiado del árbitro que va a dirigir esta luchada Félix Travieso. En la pasada jornada el Santa Rita, disputada la pasada del pasado fin de semana el Santa Rita, en concreto el jueves el 9 de mayo el Roque Nublo que perdía 12 a 3 en el terreno de Santa Rita mientras que el Maninidra que descansó en la pasada jornada en la anterior, la número 2, el 3 de mayo, el viernes 3 de mayo vencía en el terreno de los Molinillos en el municipio de Ingenio, al terreno del Chiquero en los Molinillos en el municipio de Ingenio, perdida, perdón, frente al Santa Rita, frente al líder por 11 a 12. Así que los dos equipos que llegan necesitados de puntos a esta cuarta jornada de la Copa Fundación Obras Social La Caja de Canarias, más el Roque Nublo que el Maninidra. Recordad que se clasifican los dos primeros para las semifinales, tanto en el grupo A como en el B. y como digo el Roque Nublo que necesita ya abrir su casillero de victorias, aunque enfrente tienen la noche de hoy a un duro y complicado rival como es el equipo ingeniense. Estas son las alineaciones que presentan ambos equipos para esta luchada por parte del Maninidra, Raico López, Alberto González, Carlos Macías, Víctor Macías, Javier Molina, Francisco Javier González, Francisco Monzón, Pedro Tejera, Manuel Hernández, Juan Daniel Hernández, Rubén Hidalgo y Kilian González. Capitán Alberto González, mandador Juan Martel. Estos son los luchadores que hoy defienden, que en la noche van a defender la camiseta del uniforme del Maninidra. Ahora se procede a la presentación de los luchadores del Roque Nublo que forman con Armiche Gil, Cristian Montes de Oca, Antonio Caballero, Francisco Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Echedei Rodríguez, Doramas Infante, Samuel Lozano, Epifanio Guedes, Adrián Franco, Martín Hernández y Francisco Rodríguez. Capitán Armiche Gil, mandador José Medina. Antes de que arranque esta luchada, como no, la foto para el recuerdo, tanto de la formación del Roque Nublo como del Maninidra. Cuarta jornada de esta Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias, 41 edición en su tercera categoría. Una luchada que va a arrancar ya en breves minutos aquí en el terreno del Cruce Inaga. Insistimos con una escasa afluencia de público para presenciar este derbi comarcal entre dos clubes históricos de nuestro deporte vernáculo en la isla Gran Canaria, como son el Roque Nublo y el Maninidra. El Roque Nublo que va a luchar a la izquierda de sus pantallas, ahí lo tienen, ocupando el banquillo local, a la derecha lo hará el equipo visitante del Maninidra. Como ya hemos comentado, el Roque Nublo, que de momento no ha estrenado, sigue, es el colista de este grupo B con tres luchadas perdidas. El Maninidra, tercero, tres puntos con una luchada ganada y otra perdida. Descansó en la jornada número tres, en la pasada jornada. Y todo preparado para que dé comienzo esta luchada entre el Roque Nublo y el Maninidra. Ahí tenemos ya los primeros protagonistas, a los primeros luchadores que van a bregar en este terreno del Cruce de Inaga por parte del equipo local, por parte del Roque Nublo, lo hace Adrián Franco, luchador cadete, ante Rubén Hidalgo. La primera luchada que se la lleva no es Rubén Hidalgo, sino Kilian González. Así que la primera agarrada, la primera agarrada es para el luchador juvenil del Maninidra. Primera agarrada entre otro luchador de categoría cadete del Roque Nublo, Martín Hernández, ante Francisco Javier González, a toque de pito. El luchador senior del Maninidra, que también se lleva esta primera agarrada. Continuamos. Turno ahora para otro luchador cadete del Roque Nublo, Adrián Franco. En su primera agarrada, en este caso ante Manuel Hernández. También esta primera agarrada que se la lleva el luchador senior del Maninidra. Cuatro luchadores cadetes presenta en la noche del Roque Nublo para esta luchada, cuando aquí vemos la repetición de cómo Manuel Hernández le da la primera a Adrián Franco. Decidimos cuatro luchadores cadetes en la formación del Roque Nublo. Ninguno en la del Maninidra con su juvenil Kilian González, que aquí lo tenemos en su segunda agarrada ante Epifanio Guedes. Luchador de categoría cadete. Luchador de categoría cadete. Segunda agarrada entre, como decimos, entre Epifanio Guedes y Kilian González. La segunda también que se la lleva el luchador juvenil del Maninidra, por lo tanto, haciendo subir el punto número uno al casillero de su equipo. Vemos aquí la repetición. Me costó un poquito más en esta segunda agarrada a Kilian González llevar a la arena a Epifanio Guedes. Al final le consiguió eliminado el luchador cadete del Roque Nublo. Segunda agarrada entre Martín Hernández ante Francisco Javier González. Y al igual que en la primera agarrada, prácticamente a toque de pito, esta segunda que también se la lleva el luchador senior del Maninidra, eliminado por lo tanto el luchador cadete del Roque Nublo, marcador 0-2. Segunda agarrada también entre Adrián Franco, luchador cadete, ante el luchador senior Manuel Hernández. La primera se la llevó el luchador del Maninidra. Comenzó ya esta segunda agarrada entre ambos. Adrián Franco, luchador de categoría cadete, pero ya también con uno, pero portentoso en cuanto a físico se refiere. Volvieron a reiniciar esta segunda agarrada Adrián Franco y Manuel Hernández. De momento el luchador senior del Maninidra que no puede tumbar al luchador cadete del Roque Nublo. En esta segunda agarrada Adrián Franco, que tiene que arriesgar más y quiere forzar una tercera ante el luchador senior del Maninidra. Lo tiene complicado, les cae la primera amonestación por pasividad a ambos luchadores por parte del colegiado Félix Travieso. Lo sigue intentando Manuel Hernández, defendiéndose bien el luchador cadete del Roque Nublo, Adrián Franco. Segunda amonestación por pasividad que les cae a ambos luchadores. Le está costando a Manuel Hernández. En esta segunda agarrada, llevar a la arena, tumbar a Adrián Franco, que se está defendiendo bien de los ataques de su rival. Con dos amonestaciones para cada uno. Se reinicia esta segunda agarrada, a la que le resta ya muy poco tiempo, muy poco tiempo, muy pocos segundos de vida. Lo sigue intentando Manuel Hernández. Adrián Franco defendiéndose como puede. Diferencias de categoría, lógicamente, entre Adrián y Adrián Franco y Manuel Hernández. Uno luchador cadete, otro luchador senior. Pero ahí tenemos a Adrián Franco dando la talla ante el luchador ingeniense. Se reinicia esta segunda agarrada. Esta segunda agarrada que acaba en separada. Eliminado el luchador cadete Adrián Franco. Sigue adelante, por lo tanto, Manuel Hernández, que venía de ganar la primera. Marcador, Roque Nublo cero, Maninidra tres. Primera agarrada entre Francisco Rodríguez, también luchador cadete del Roque Nublo, ante Kilian González. En la primera A se la llevó fácil. Prácticamente toque de pito. Lo vemos ahí. El luchador juvenil del Maninidra. Primera agarrada entre otro luchador juvenil, Dorama Sinfante, ante Francisco Javier González. Francisco Javier, que viene de eliminar al luchador cadete Martín Hernández. Marcador cero tres para el Maninidra, para el equipo que dirige Juan Martín. Ahora lo va a tener Francisco Javier más complicado, ante un luchador de mayor envergadura, como es Dorama Sinfante. que lleva ya un par de temporadas destacadas en el Roque Nublo. Ahí lo ven las dificultades que tiene Francisco Javier, cogida de tobillo por parte de Dorama Sinfante, que de esta manera le da la primera al luchador senior del Maninidra. Vemos aquí la repetición con esa cogida de tobillo. Como Dorama Sinfante lleva a la arena a Francisco Javier González. Primera agarrada entre Samuel Lozano, Roque Nublo, luchador juvenil de Roque Nublo, ante Manuel Hernández. Manuel Hernández que viene de eliminar. Ganando la primera y separada la segunda, al luchador cadete Adrián Franco. Ahora se enfrenta a un luchador juvenil, también destacado en su equipo, Samuel Lozano, al igual que su compañero Dorama Sinfante. Intento levantada por parte de Manuel Hernández. Se defendió bien Samuel Lozano. Amonestación para el luchador senior del Maninidra. Se reinicia esta primera agarrada entre Samuel Lozano y Manuel Hernández. Intento pasarse a la izquierda, la zurda, por parte de Samuel Lozano. Y al final, con ese mayor empujo y fuerza, Samuel Lozano, luchador juvenil del Roque Nublo, le da la primera al luchador senior del Maninidra, Manuel Hernández. Vemos aquí la repetición como pasándose a la izquierda, pasándose a la zurda. Samuel Lozano consiguió tumbar al luchador senior del Maninidra, Manuel Hernández. Segunda agarrada entre Francisco Rodríguez, ante Kilian González, y al igual que en la primera, prácticamente a toque de pito. Kilian, que le da también la segunda, luchador cadete del Roque Nublo. Aquí lo vemos, sin ningún tipo de dificultad, sin problema alguno. Kilian González le da las dos seguidas a Francisco Rodríguez, haciendo subir el punto número cuatro para su equipo. Marcador Roque Nublo cero, Maninidra cuatro. Segunda agarrada entre Doramas Infante, luchador juvenil del Roque Nublo, ante el luchador senior del Maninidra, Francisco Javier González. En la primera utilizó una cogida a tobillo para llevar a la arena, en concreto Doramas Infante, a Francisco Javier González. Vamos a ver qué nos depara esta segunda agarrada entre ambos. A punto de caer Doramas Infante, ante Francisco Javier González, que lo sigue intentando. Cogida de camisa por parte de, cogida del cuello la camisa por parte de Doramas Infante. También le da la segunda a Francisco Javier González, eliminado el luchador senior del Maninidra. Vemos aquí la repetición como Doramas Infante coge del cuello de la camisa a Francisco Javier González para con ese impulso darle la segunda al luchador senior del Maninidra, que ya es eliminado de esta luchada. Y Doramas Infante que hace subir el punto número uno al casillero de su equipo. Segunda agarrada entre Samuel Lozano y Manuel Hernández con la primera favorable al luchador de categoría juvenil del Roque Nublo. sorprendió Samuel Lozano en esa primera agarrada pasándose a la zurda, pasándose a la izquierda Manuel Hernández. Ahora tiene que poner más de su parte el luchador serio del Maninidra si quiere empatar este duelo particular que le enfrenta Samuel Lozano y forzar una tercera y definitiva agarrada. siguen pasando los segundos de esta segunda agarrada entre Samuel Lozano y Manuel Hernández. Manuel que no consigue derribar a Samuel Lozano. Y el colegiado Félix Travieso que los invita al centro del terrero para reiniciar la brega. Ahí nos tenemos de nuevo en el centro del terrero intenta ahora escogida de muslo por parte de Manuel Hernández. Vemos como Samuel Lozano consigue salir de esa difícil situación y no solo hacerlo sino también tumbar al luchador senior del Maninidra. Qué bien ha estado Samuel Lozano en esta segunda agarrada en este segundo enfrentamiento ante Manuel Hernández. Quiso sorprender el luchador senior del Maninidra con esa acogida de muslo pero Samuel Lozano se revolvió bien. Derribó llevó a la arena al luchador senior del Maninidra marcador Roque Nublo 2 Maninidra de ingenio 4 Primera agarrada ahora entre Jonathan Rodríguez ante Kilian González Jonathan Rodríguez luchador senior Kilian González luchador juvenil y esta primera se la lleva el luchador del Roque Nublo Vemos aquí la repetición como Jonathan Rodríguez le da la primera a Kilian González Continuamos Primera agarrada ahora entre Doramas Infante ante Carlos Macías Luchador juvenil contra el luchador senior Primero segundo de tanteo entre Doramas Infante y Carlos Macías Lo intentó Carlos Macías con esa levantada Doramas Infante que se salió de los límites del terrero por lo tanto ambos al centro del mismo para reiniciar esta primera agarrada entre ambos El Roque Nublo tal y como antes indicamos al comienzo esta retransmisión que viene de perder en la anterior jornada ante el líder de este grupo B de la Copa Fundación Obras Social La Caja de Canarias en su tercera categoría el Santa Rita por 2 a 3 mientras que el Maninidra también viene de perder en casa en el terreo del chiquero de los Molinillos en la jornada 2 descansó la pasada jornada y el anterior en la número 2 perdía también en casa ante el líder del grupo B Santa Rita por 11 a 12 Les cayó ya la primera la primera molestación por Pacidad en la brega tanto a Dramas Infante como a Carlos Macías ¡Gracias! ambos de nuevo en el centro del terrero y en este arranque en este reinicio de la primera agarrada Doramas Infante, ahí lo vemos como sorprende con esta maña a Carlos Macía dándole la primera al luchador senior del Maninidra aquí tenemos de nuevo en acción a Samuel Lozano que viene de eliminar a Manuel Hernández dándole las dos seguidas en su primera agarrada ante Víctor Macías seguimos con el marcador 2 a 4 favorable al Maninidra intento de levantada por parte de Víctor Macías que con esa maña con esa técnica con esa levantada y posterior cadera aquí vemos la repetición como con esa levantada y posterior cadera le da la primera a Samuel Lozano segunda agarrada entre Lloratán Rodríguez y Kilian González con la primera favorable al luchador senior del Roque Nublo Kilian González luchador juvenil del Maninidra que ha eliminado de momento a dos luchadores del Roque Nublo dos luchadores cadete como son Epifanio Guedes y Francisco Rodríguez pero ahora nada ha podido hacer ante Jonathan Rodríguez que prácticamente a toque de pito aquí vemos la repetición como prácticamente a toque de pito sorprende al luchador juvenil del Maninidra eliminado por lo tanto Kilian González subo un nuevo punto al casillero del Roque Nublo el número tres Roque Nublo tres Maninidra cuatro segunda agarrada entre Doramas Infante y Carlos Macías con la primera favorable al luchador juvenil del Roque Nublo el equipo de José Medina el conjunto el equipo conjunto del cruce de Arinaga que arrancó esta luchada con cuatro puntos en contra y poco a poco empieza a reducir las distancias en el marcador amonestación para el luchador del Maninidra la segunda una tiene Doramas Infante una tiene Doramas Infante se reinicia esta segunda agarrada entre Doramas Infante y Carlos Macías sabemos a Carlos mucho más agresivo en esta segunda agarrada consiguió tumbar a Doramas Infante pero fuera de los límites del terrero por lo tanto ambos luchadores que vuelven al centro del terrero perdido en esta tenían Fed翻vä en esta segunda agrón 10 10 10 25 20 21 Se reinició esta segunda agarrada entre Doramas Infante y Carlos Macías Lo vuelve a intentar el luchador senior del Malinidra Defendiéndose bien Doramas Infante De momento Carlos Macías que no puede Que no puede con la entrega y el punto honor de Doramas Infante Se está defendiendo con uñas y dientes el luchador juvenil del Roque Nublo Volvió a salirse de los límites del Terrero el luchador local Así que de nuevo ahí los tenemos a los dos en el centro del Terrero Para reiniciar esta segunda agarrada A la que le quedan ya muy pocos segundos de tiempo reglamentario Cogida del cuello por parte de Carlos Macías Amonestación para el luchador del Roque Nublo, Doramas Infante Y ahora sí, ahora el luchador juvenil del Roque Nublo Que consigue Tumbar a Carlos Macías Haciendo subir el empate El primer empate de esta velada luchística En el marcador, empata cuatro Aquí tenemos a Carlos Macías Ya también Tremendamente cansado en esta segunda agarrada Lo intentó por todos los medios el luchador senior del Man y Nidra No pudo con el luchador juvenil del Roque Nublo Elimina un hombre importante en las filas del conjunto de Juan Martel Doramas Infante Marcador, empata cuatro Segunda agarrada entre Samuel Lozano Y Víctor Macías La primera favorable al luchador senior del Man y Nidra Víctor Macías Que buscó a toca de pito Sorprender al luchador juvenil del Roque Nublo En este primer intento Samuel Lozano que se ha defendido bien Del ataque de De los ataques de su oponente De nuevo vamos al centro del terrero Para reiniciar esta segunda agarrada Ahí vemos como Samuel frena Está frenando el ataque de Víctor Macías Colocando su mano derecha sobre el muslo izquierdo de su rival Ahí tenemos a Víctor Macías Que finalmente y prácticamente en el límite del terrero Consigue derribar, tumbar a Samuel Lozano Eliminado por lo tanto el luchador juvenil del Roque Nublo Punto número 5 Que suba al casillero el Man y Nidra Vemos aquí la repetición Como Víctor Macías agarrando de la cintura Samuel Lozano Lleva a la arena el luchador Juvenil del Roque Nublo Deshace por lo tanto el empata cuatro El marcador Víctor Macías para su equipo Roque Nublo Cuatro Man y Nidra cinco Vamos con la primera agarrada Entre Entre Jonathan Rodríguez Vertugo de Kilian González Al que le dio las dos seguidas En su primer Enfrentamiento ante Rubén Hidalgo Comenzó esta primera agarrada Entre Jonathan Rodríguez y Rubén Hidalgo Posición totalmente defensiva Por parte de ambos en estos primeros compases De la agarrada Les cae ya la primera molestación Por Pasidad Labrega Tanto a un luchador Como a otro Siguen pasando los segundos de esta primera agarrada Segunda Amonestación por Pasidad Labrega Y ojo porque una tercera Supondría Su eliminación de esta luchada Si no lo remedian Ni uno ni otro Tanto Jonathan Rodríguez Como Rubén Hidalgo Podrían ser eliminados Por amonestaciones Efectivamente Termina este Duelo entre Jonathan Rodríguez Y Rubén Hidalgo Tres amonestaciones Por Pasidad Eliminados por lo tanto El luchador Del Roque Nublo Como el del Malinidra Marcador Roque Nublo Cinco Maninidra Seis Vamos con la primera agarrada Entre otro Francisco Rodríguez Por parte del Roque Nublo A la izquierda de sus pantallas Este luchador Ya de categoría Senior Coincide en el nombre Con el luchador cadete Francisco Rodríguez Que fue eliminado Por Kilian González Francisco Rodríguez Ante Javier Molina Ambos luchadores De categoría Senior Esta primera Se la lleva el luchador Del equipo Ingeniense Vemos aquí La repetición Como Javier Molina Le da la primera Francisco Rodríguez Primera agarrada Entre Armiche Gil Y Víctor Macías Ambos luchadores De categoría Senior Víctor Macías La primera Aparición En esta luchada Armiche Gil Víctor Macías Que ya Viene de tumbar De eliminar A Samuel Lozano Dándole las dos seguidas Al igual que en el anterior Enfrentamiento Entre Jonathan Rodríguez Y Rubén Hidalgo Esta primera agarrada Que también empieza De la misma manera Con esta posición defensiva De ambos luchadores Les cae ya La primera Amonestación Por pasividad En la brega Armiche Gil Y Víctor Macías Segunda amonestación Por pasividad En la brega Para ambos luchadores Bueno pues no es la segunda Sino la tercera No es la segunda Amonestación Sino la tercera Por lo tanto También Armiche Gil Y Víctor Macías Eliminados Por amonestaciones Se han quedado Los dos sorprendidos Ante la decisión Del árbitro Félix Travieso Creían que tenían Una Una amonestación Menos Pero Con esa aclaración Ante la mesa Federativa Ambos luchadores Quedan eliminados Por amonestaciones Al igual que ocurrió Anteriormente Con Jonathan Rodríguez Y Rubén Hidalgo Así que un punto Que suba al casillero De cada equipo Roque Nublo Seis Maninidra Siete Primera agarrada Que vemos ahora Entre Echede y Rodríguez Ante Juan Daniel Hernández Ambos luchadores De categoría Senior A punto de caer Juan Daniel Hernández Ante Echede Echede y En su segunda agarrada Ante Javier Molina La primera fue para El luchador Delman Nidra Y esta segunda Tal y como Tal y como Hemos visto en la repetición También Y prácticamente a toque De pito Sin grandes esfuerzos Javier Molina Le dio las dos seguidas Francisco Rodríguez Marcador Seis a ocho Vemos ahora Antonio Caballero Ante Francisco Monzón Francisco Monzón Que intentaba Pasarse a la izquierda Pasarse a la zurda Reaccionó bien Antonio Caballero Ambos luchadores De categoría Senior Se reinició esta primera agarrada Entre Antonio Caballero Y Francisco Monzón Lo sigue intentando El luchador Delman Nidra Defendiéndose como puede Antonio Caballero Ahí tenemos a Francisco Monzón Que al final Pasándose varias veces A la zurda Al final Consiguió Tumbar Antonio Caballero Vemos aquí La repetición Como pasándose A la zurda Y después de coger Del muslo Antonio Caballero Le da la primera Al luchador Senior del Roque Nublo Segunda agarrada Entre Echede y Rodríguez Ante Juan Daniel Hernández La primera Se la llevó El luchador Senior Delman Nidra Marcador 6 a 8 Y esta segunda También Bonita en la maña La técnica Empleada por Juan Daniel Hernández Aplaudido deportivamente Por su rival Por Echede y Rodríguez Vemos aquí La repetición Espectacular Esta segunda Agarrada De Juan Daniel Hernández 9 Ahora tenemos aquí A Cristian Montes De Oca Ante Javier Molina En su primera agarrada Los dos luchadores De categoría Senior Cristian Montes De Oca A la izquierda Javier Molina A la derecha Javier que viene De eliminar Dando las dos seguidas A Francisco Rodríguez Les cae la primera Amonestación Por pasividad Tanto a Cristian Montes De Oca Como a Javier Molina Vence en esta primera Agarrada El luchador Del Roque Nublo Vemos en la repetición Intentó la levantada Javier Molina Ese intento levantada Contrarrestado Por Cristian Montes De Oca Primera agarrada Por lo tanto Para el luchador Senior Del Roque Nublo Segunda agarrada Entre Antonio Caballero Y Francisco Monzón Con la primera Favorable Al luchador Del Maninidra Y esta segunda También se la lleva El luchador Del equipo Visitante Le costó un poco más En la primera Agarrada A Francisco Monzón Pero en esta segunda Se la ha llevado De manera fácil Ante Antonio Caballero Marcador 6 a 10 Primera agarrada Primera agarrada Entre Dorama Sinfante Y Juan Daniel Hernández Esta primera Que se la lleva Que se la lleva El luchador Senior Del Maninidra Dorama Sinfante Que venía de eliminar Dándole Las dos seguidas A Carlos Macías Ahora Nada ha podido hacer En esta primera Agarrada Entre Juan Daniel Hernández Juan Daniel Que viene también De eliminar A Francisco Rodríguez Perdón No a Francisco Rodríguez Sino a Echedei Rodríguez Dándole las dos seguidas Segunda agarrada Entre Cristian Montés De Oca Y Javier Molina La primera Se la llevó El luchador Senior Del Roque Nublo Marcador Estamos con el marcador De 7 a 10 Favorable De 6 a 10 Favorable Al Maninidra Cuatro puntos Por delante El equipo Ingeniense Veamos como Caía Javier Molina Pero fuera De los límites Del terrero Por lo tanto Ambos luchadores Que van a Van a volver Que van a reiniciar Esta segunda agarrada Y una amonestación Para cada uno Se reinicia Esta segunda agarrada Entre Cristian Montés De Oca Y Javier Molina Y Cristian Que también Se lleva Esta segunda Ante el luchador Del Ante el luchador Visitante Cristian Montes De Oca Que le dio Las dos seguidas Por lo tanto A Javier Molina Marcador Roque Nublo 7 Maninidra 10 La repetición Nuevamente De como Cristian Montés De Oca Tumbó Derribó A Javier Molina Segunda agarrada Entreadora Entreadora Más Infante Luchador Juvenil Del Roque Nublo Ante el senior Del Maninidra Juan Daniel Hernández La primera Se la llevó El luchador Del Maninidra Además lo hizo prácticamente A toque de pito Y esta segunda También Casi igual Dona más Infante Que se la jugó No tenía más remedio Pero Juan Daniel Hernández Que no se dejó Sorprender Haciendo Usir el punto Número 11 Al casillero De su equipo Ahí vemos Como Juan Daniel Deportivamente Acompaña hasta El banquillo local Adoramas Infante Que se retira Un tanto Renqueante De su tobillo Derecho Marcador 7 a 11 A un punto Por lo tanto El Maninidra De llevarse Esta luchada Ante el Roque Nublo Primera agarrada Entre Cristian Montes De Oca Ante Francisco Monzón La primera Se la lleva Y de qué manera El luchador Senior Del Maninidra Francisco Monzón Que viene de eliminar A Antonio Caballero Y Cristian Montes De Oca También hizo lo propio Con Javier Molina Primera agarrada Por lo tanto Para Francisco Monzón Preparados ya ambos Para afrontar Esta segunda agarrada Cristian Montes De Oca Y Francisco Monzón Con el marcador 7 a 11 Favorable Al Maninidra Y esta segunda agarrada Que también se la lleva Francisco Monzón Por lo tanto Termina esta luchada Entre el Roque Nublo Y el Maninidra Vemos aquí La repetición De la última agarrada De esta velada Luchística Pasándose a la zurda Pasándose a la izquierda Francisco Monzón Da en la arena Con Cristian Montes De Oca Por lo tanto Victoria del Roque Nublo Que suma Tres nuevos puntos En esta competición Resultado final Roque Nublo 7 Maninidra 12 El Roque Nublo Que sigue Colista de este grupo B De la Copa Fundación Obras Social La Caja de Canarias En su tercera categoría Todavía no ha conseguido Sumar un solo punto El equipo Que dirige José Molina Mientras que el Maninidra Se coloca ya Con 6 puntos En su haber Una luchada Que ha sido rápida Dinámica Y que ha acabado Con la victoria Del equipo De Juan Martel Con el saludo De ambos De los luchadores De ambos equipos Vamos a por el punto Final de esta retransmisión Deportiva Que les hemos ofrecido Desde el terreno Del cruce de Arinaga Y también Como no Nos vamos a despedir Con las mejores Agarradas De esta velada Luchística Triunfo por lo tanto Para el Maninidra 7 a 12 Ante El Roque Nublo Lo dicho Con las mejores Agarradas Nos despedimos Como siempre Un placer Haberlas acompañado Gracias por su compañía Por su atención Será Hasta una próxima Ocasión Búscala y dile Que ni un momento Desde que el lado Nos separó No se me aparta De pensamiento Ni se me borra Del corazón Ni se me borra Del corazón Ni se me borra Del corazón Búscala y dile Que ni un momento Desde que el lado Nos separó Fulgí de la luna Del mes de enero Dile a mi amada Cuanto sufri Que no me olvide Porque me muere Que me perdone Si la ofendí Que me perdone Si la ofendí Que me perdone Si la ofendí Fulgí de la luna Del mes de enero Dile a mi amada Cuanto sufri Que me perdone Si la ofendí Si la ofendí Me perdone Gracias por ver el video.